Para abordar el tema de la relación entre la ciencia, la filosofía y la ética, hemos sumado hoy a nuestra mesa al filósofo y físico argentino, habitualmente residente en Canadá, Mario Bunge, y bueno, creo que es un lujo y una especie de cumbre de la intelectualidad argentina esta reunión. Vamos a los auspicios y enseguida al programa en su formato habitual. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad o en los aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Infórmate, 0800 22 20 400, www.bancocidad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Uces, la excelencia, un compromiso. Juan José, te invito a introducir al doctor Bunge en esta charla. La filosofía y la ciencia han estado en los comienzos de la antigüedad clásica y durante muchos siglos han estado fusionadas. Las ciencias eran una rama de la filosofía en Aristóteles. Yo diría que alrededor del siglo XVI, las ciencias naturales se autonomizan, se independizan. Y en el siglo XIX se independizan, a su vez, de la filosofía, las ciencias humanas. Y todavía en el siglo XX, las ciencias humanas se dividen en una serie de subciencias o de subdivisiones, entre las cuales está la ciencia política. Que uno a veces no sabe bien cuáles son los límites precisos que puede haber entre sociología y ciencias políticas, pero está ahí. El tema es, el problema es que las relaciones actuales entre, por supuesto, admitimos la autonomía de todas las ciencias, pero las relaciones entre ciencia y filosofía dejan de ser armoniosas, son, más vale, conflictivas en los tiempos modernos. ¿Por qué hay toda una rama de la filosofía que es anticientífica? Las filosofías que podemos llamar en conjunto irracionalistas, que nacen, surgen en el siglo XIX con el Romanticismo y en el siglo XX con una serie de filosofías irracionalistas, entre otras, basadas fundamentalmente en dos filósofos que son los padres fundadores del irracionalismo moderno, que serían Nietzsche y Heidegger. Entre otras, por ejemplo, el llamado postestructuralismo o postmodernidad. Pero del lado de la ciencia también hay corrientes que son antifilosóficas abiertamente. El positivismo desde ya en el siglo XIX y distintas formas del neopositivismo en el siglo XX que rechazan directamente el círculo de Viena, entre otros, que rechazan a la filosofía. Yo creo que ambas posiciones son criticables. Entonces yo creo que básicamente debe haber una complementación de ciencia y filosofía. La filosofía debe estar atenta y observar los resultados de las investigaciones científicas y la ciencia no puede quedarse sin filosofía porque de esa manera como que le faltaría un contexto, le faltaría una cosmovisión, que es algo necesario para el ser humano. Bueno, yo querría que usted abundara en esta temática de estas relaciones conflictivas y complementarias entre filosofía y ciencia. Estamos de acuerdo en que la relación ha sido conflictiva, pero no tanto entre filosofía y ciencia, sino entre científicos y filósofos. Porque usted mismo ha dicho que la ciencia no puede evitar plantearse problemas filosóficos, aunque tradicionalmente fueron filosóficos, más aún no se está contestando. Por ejemplo, qué es la materia, qué es la realidad, son preguntas filosóficas, qué es el conocimiento, qué es la mente. Son preguntas tradicionalmente filosóficas que está respondiendo la ciencia. Lo que ocurre es que a partir del comienzo de Sirius XIX, mejor dicho, a partir de Kant, ya un poco antes, los filósofos se han dejado tanto de la ciencia que los científicos han dejado de escucharlos. Pero han dejado de escucharlos explícitamente al mismo tiempo que tácitamente han adoptado una cantidad de filosofías. Por ejemplo, los padres fundadores de la mecánica cuántica, sin saberlo o sin quererlo, adoptaron la filosofía kantiana según la cual solamente existen las apariencias, los fenómenos. Eran fenomenistas, al punto de negar la existencia independiente de los átomos y de otros constituyentes del universo. No sabían que eso ya lo había dicho Kant. Kant, en su crítica de los son puros, dice, el mundo es el conjunto de todas las apariencias. Para que las apariencias tienen que haber seres pensantes o seres capaces de percibir. En todo caso, es cierto que llegó un momento en que los filósofos, como usted mencionó, empezando por Hegel, aquí tal vez, para mí Hegel fue el primer postmoderno. El primero en hablar macanas completas, por ejemplo, en decir que el devenir es la síntesis del ser y de la nada, o en decir que el imán es la corporización o materialización del argumento lógico, cosas así. Pero no era anticientífico, a su manera, no era anticientífico como Siloes, Nietzsche, por ejemplo, que era antifigeliano. Sí, no, yo creo que Hegel, lo interesante de Hegel es que se ocupó de problemas importantes. No de pavadas como Wittgenstein, pero se opuso a todas las novedades científicas desde Newton en adelante, a todas. No las comprendió, pero estaba enterado, por ejemplo, estaba enterado de la química moderna, del gran Berzelius, que fue el primero en tratar de explicar la unión química, y lo rechazó, por supuesto. Todas las novedades estaban en contra, pero en todo caso, volvamos. La relación entre la ciencia y la filosofía no solamente no debía ser conflictiva, sino, como usted dice, complementaria. Pero para eso hay que buscar los fundamentos de la ciencia, ¿no? Yo me he ocupado, justamente, toda mi vida, o gran parte de mi vida, en rastrear la fundamentación de la mecánica cuántica y de la relatividad. Mi preocupación ha sido presentar una visión realista moderna, no la de Einstein, que es demasiado clásica, mi modo de ver, en que se viera claramente que las ciencias físicas, químicas, biológicas, no tratan para nada de los fenómenos. Los fenómenos aparecen acá, dentro del cerebro, no aparecen afuera. Afuera hay hechos, hechos objetivos, y aquí aparecen los colores, aparecen las texturas, aparecen los sabores, aparecen los olores, que no están en el universo. El universo no tiene olor, no tiene color, etc. Y de esos fenómenos, de esas cualidades, se ocupa la psicología, ¿no? Y se ocupa en forma cada vez más científica, ¿no? Entonces, me ha interesado eso, y lo mismo en el caso de las ciencias sociales, también me he ocupado de problemas tales clásicos, que vienen de Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles, en su política dice, se empieza por el todo, el todo viene antes de las partes, lo que se puede ver que es lógicamente imposible, las partes del todo se dan juntas, ¿no? En todo caso, era un totalista, Aristóteles, era un totalista holista, ¿no? Después, en el siglo XVII, aparecen los individualistas como Locke, y otros, y que creen que todo empieza con los individuos, son atomistas, etc., y no reconocen que las totalidades tienen propiedades propias, propiedades emergentes, de las que carecen sus componentes, ¿no? Y finalmente, aparece el sistemismo, que es la filosofía que yo adopto, que dice que todo el universo es un sistema o un componente de un sistema, y que los sistemas no son los mismos que sus componentes, ¿no? Doctor Bunges, justamente en esto de los lindes entre filosofía y ciencia, la física, que es una de las materias que usted ha estudiado, trata sobre el tema del espacio y del tiempo. Ahí, en el tema del espacio y del tiempo, ¿usted cree que la física resuelve las cuestiones y no es necesaria la filosofía? No, no. El físico le dice a usted cómo medir o cómo calcular intervalos espaciales o intervalos temporales, pero no le dice qué es el espacio, no le dice qué es el tiempo. Entonces, la tarea del filósofo profundo es responder a esa pregunta filosófica. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Yo he propuesto, en el tomo tercero de mi tratado, una teoría del espacio y del tiempo, que se funda sobre el concepto de cosa cambiante. Entonces, el tiempo sería, como en Leibniz, sería la estructura de los eventos, o la sucesión de los eventos y el espacio, la coexistencia de eventos. Entonces, la física, ya digo, responde a una pregunta bien específica. ¿Cómo, qué distancia hay entre el sol y la tierra? ¿O cómo medir tal distancia, etcétera? Son dos preguntas diferentes, ¿no? Están ligadas. En cambio, la filosofía debe responder, ¿pero qué es el espacio? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si, de pronto, desaparecieran todas las cosas? Yo tendría que quedan en el espacio y en el tiempo. Para Aristóteles, eso es falso. Aristóteles tenía una visión, lo mismo de Piccolo, lo mismo de Leibniz, lo mismo de Mac. Una visión, la visión más profunda, más correcta. Sin cosas, no hay espacio ni tiempo. Sin cosas, no hay espacio. Sin eventos, no hay tiempo, ¿no? Entonces... ¿Usted prefiere pensar que el tiempo y el espacio son infinitos hacia adelante y hacia atrás y en todas las direcciones? Del tiempo, sin duda alguna. Del espacio es casi seguro. Según la cosmología actual, el espacio, el universo es infinito. Ahora, si esto fuera así, la teoría del Big Bang, ¿qué sentido tendría? Ah, es buena pregunta. Una respuesta posible sería que fuera un acontecimiento local, relativamente local. Es la respuesta que yo prefiero. Pero no hay consenso. ¿Qué quiere decir un acontecimiento local? Quiere decir que ocurrió en una parte del universo, pero no en todo. Ajá. Que el universo no estaba antes del Big Bang. O sea, que hubo muchos Big Bangs o el único, pero dentro de un universo que ya existía. Si hubo algo, si hubo explosión, hubo algo que explotó, ¿no? Algo previa al Big Bang. Bueno, hoy se tiende a aceptar eso, pero por supuesto no quedó rastro. Rastro. El archivo explotó. El archivo de separación. Entonces, lo único que queda son fósiles. Entonces, sigue siendo un misterio el origen del universo. No es un misterio, sino un problema no resuelto. Yo prefiero porque el misterio, por definición, es un problema irresoluble, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuál sería el pensador que está más cerca de una interpretación adecuada del origen del universo? No sé, yo creo que la cosmología siempre ha estado en estado de crisis y aunque los cosmólogos actuales están muy satisfechos, yo creo que muchísimas preguntas no resueltas. Por ejemplo, hay muchos cosmólogos que creen en el pluriverso, creen que hay no solamente un universo, que hay 10 elevado a 500 universos y todos ellos desconectados entre sí. ¿Cómo saben si están desconectados entre sí? ¿Cómo se puede saber que hay otros universos? Imposible. Y en este contexto, doctor Bunge, ¿cuál sería la función de la religión si es que alguna tiene? La religión, como ya lo dijo Aristóteles y Machiavelli, tiene una función social, control social. ¿Eso no es la política? Ahí dice la política. El príncipe, el dirigente político, aun cuando no crea en la religión del Estado, tiene que simular que cree. Porque la creencia en la religión va a reforzar su poder. Uno de los puntos más llamativos de su cosmovisión, doctor Bunge, uno de los puntos que ha sido siempre muy, muy, en donde usted tiene una posición muy virulenta, ha sido contra el psicoanálisis, al cual lo equipara a la parapsicología y a los macaneos más estrepitosos. ¿Por qué es esa actitud tan violenta, podríamos decir, contra el psicoanálisis? Mire, yo soy, yo hablo contra el psicoanálisis aquí porque todavía hay gente que vive en el siglo pasado que cree en el psicoanálisis, pero en Canadá o en Estados Unidos yo hablaría con los muertos porque ya murió el psicoanálisis, murió a fines de los años 80, no, 70. Se descubrió que hay otras maneras de tratar a la JET, a los enfermos mentales, que son mucho más eficaces, y que no son negocios, y que están sometidos al control. La teoría del psicoanálisis no la controla nadie. La teoría del médico, del psiquiatra, los controla en los hospitales, etc. Es diferente. Además ellos publican papers en revistas, hacen experimentos, cosas que los psicoanalistas jamás han hecho. No, eso... ¿No funciona el principio de inducción en el psicoanalista? ¿No funciona en el psicoanalista el principio de inducción? No, no, funciona simplemente la fábula. No, para nada. Ellos no llevan estadísticas, no les interesan. Cuando yo recién llegué a mi universidad, McGill, que ocupa el lugar 17 en el ranking, me invitaron a dar una charla en el departamento de psiquiatría. Y yo dije, yo no sé nada de psiquiatría, pero me interesa aprender, quisiera saber cómo hacen ustedes para evaluar la eficacia de sus tratamientos. Entonces, se miraron entre sí, evaluar. ¿Qué significa? Quiero saber si ustedes saben que los enfermos mejoran o no mejoran. Llevan estadísticas, hacen follow-up cuando el enfermo, después de perder las esperanzas, se va. Ustedes lo pierden, lo siguen, lo damos por teléfono para tratar de dedicarle, decir, ¿qué pasó? No, claro que no. No sabían qué significaba evaluar, poner a prueba una hipótesis. No, ya tiene la menor idea, la menor idea. Ya le digo, el Canadá, después cambió, la cosa cambió, ya nadie, en ningún departamento de psicología. Este desprecio incluye, este desdén, este desprecio, ¿incluye a Freud? No, por supuesto, él fue el gran culpable, él fue el iniciador, el gran macaneador. Pero, le digo, el psicoanálisis pasó de moda en ninguna universidad que yo sepa, se dan cursos de psicoanálisis. En ninguna universidad, solamente en Argentina. En la UBA, sí, en la UBA, en la UBA, prácticamente todo se va. Pero yo haría un pequeño matiz, establecería un matiz entre Freud y Lacan. Porque Freud, dentro de todo, era un hombre educado en el siglo XIX, era un humanismo, ha hecho críticas de la religión que pueden ser válidas. Y, dejando de lado su teoría, llega a haber descripciones psicológicas, que pueden prescindirse por completo de su filosofía psicoanalítica, que pueden más o menos ser válidas como pequeños, casi como novelas psicológicas, como el caso del hombre de los lobos, o el caso Dora. En el caso de Lacan, el caso de Lacan es absolutamente... Ahí sí se puede hablar de un destapador. Yo creo que es un delirante, es un delirante, con una habilidad como para explotar comercialmente sus delirios. Ahora, ustedes dirían que el psicoanálisis no es científico, porque en materia, podríamos decir, de qué hacer, de cómo el ser humano resolver sus problemas, nadie tiene la justa, nadie tiene una... ¿Esa sería la cuestión? La cuestión es esta. El psicoanálisis durante muchos años, en muchos países, en particular en Argentina, impidió el desarrollo de la psicología científica. Había habido un comienzo ya a fines del siglo XIX en Argentina, en la psicología científica, cuando llegó el vendaval psicoanalítico, barrió todo eso, ¿y qué pasó? Se olvidaron del cerebro, se olvidaron de una de las enseñanzas de Hipócrates, y es que las funciones mentales son procesos cerebrales. Freud rechaza todo contacto, no solamente con la psicología experimental, sino también con la neurociencia, en la que había fracasado. Entonces, hoy día, pero en el mundo adelantado, donde hay ciencia de primera, la neurociencia cognitiva, o la psicología científica, es neurociencia cognitiva y social, además. Ahora, ¿qué? ¿No se puede caer en el peligro? Medio siglo de atraso de la psicología científica. Yo me acuerdo cuando estudié en la UBA, aún en la UBA, década del 40, 50, todavía había laboratorios de psicología. Yo he estado en laboratorios de psicología, todo eso se barrió. Cuando viene el psicoanálisis, barrió. Un laboratorio de psicología. Ahora, lo contrario, lo contrario, ¿no podría incurrirse en el riesgo, en el peligro de un positivismo que llevara a una idea de una especie de paraíso químico, en donde el ser humano, cuando tiene un problema, una depresión, se le da una pastillita y se supone que eso lo va a curar? Esta idea, digamos, cientificista, ¿no podría llevar a una especie de ilusión de un paraíso químico? No es cientificista, sino reduccionista. Por ejemplo, un buen psiquiatra sabe que además de la píldora, tiene que darle consejos sobre el estilo de vida, sobre cómo resolver problemas macro, problemas de inserción en la sociedad, de interacción con otros seres humanos, para los cuales la píldora no sirve. La píldora predispone al paciente a que afronte esa manera, esos conflictos, de manera más calma, más racional, etc. Pero no resuelve las problemas, por supuesto que no. Para eso hace falta la educación. La educación del paciente, y si no se ha dado en la familia o en la escuela, tiene que dárselo a un buen psiquiatra. Muchas veces un amigo, incluso un sacerdote, puede darle consejos sobre la manera de conducirse, con consejos muy buenos, que no tienen nada que ver con la farmacología, ¿no? Entonces, hay que combinar el tratamiento químico con el tratamiento social del paciente, porque el paciente forma parte de muchos sistemas sociales, y hay que aconsejarlo. Un último tema, ya que estamos en esto y para terminar, porque ya estamos sobre el filo del programa, me parece que sería interesante abordar la cuestión de la diferencia, de la distinción entre ciencia y tecnología. Porque mucha gente critica, fustiga a la ciencia por la bomba atómica, por ejemplo. Por la aplicación que se hace. Por la aplicación de la ciencia. Me gustaría que abordaran este tema para cerrar el programa. No, claro, ¿cómo no? El científico quiere entender el mundo, explora el mundo, pero no pretende cambiarlo. El técnico, esencialmente, diseña artefactos, quiere cambiar el mundo, quiere mejorar o empeorar. Artefactos ya sea para vivir mejor, da para matar mejor, ¿no? En todo caso, las actitudes son totalmente diferentes. La del científico que estudia la realidad, la del técnico que pretende cambiarla. Incluso el tipo de problemas es radicalmente diferente. El científico aborda casi siempre problemas directos, problemas de causa-afecto. El técnico aborda casi siempre problemas inversos. Defecto acá. Yo quiero tal efecto. ¿Cómo hago para cazar lauchas mejor que con esta trampa? ¿Cómo hago para que las ondas que transmite la televisora lleguen a Chukisaka y no a Mongolia? Empieza por los deseos o por las finalidades, por los efectos. A ver cuáles son los causas, cuáles son los mecanismos. Es un problema. Los técnicos creadores, los técnicos que hacen diseño de artefactos, enfrontan un problema mucho más difícil que los científicos. Yo di en la U hace muchos años, 60, un curso sobre antenas. Y lo hago desde el punto de vista del físico. Dada una antena de tal forma, con tal corriente, ¿cuál es el campo electromagnético que emite? Eso no me interesa tanto al ingeniero de telecomunicaciones como a este otro. ¿Cómo hago para transmitir señales de aquí a Tucumán? Ahora, el científico descubre regularidades. ¿Quién protocoliza para evitar que esas regularidades descubiertas por el científico sean utilizadas con un sentido tóxico? Ah, la ciudadanía. La ciudadanía, el ciudadano tiene que opinar sobre el lugar que desempeñan las técnicas, por ejemplo, las técnicas meditadas, en la conducción de las sociedades del Estado. A la ciencia no hay que controlarla, a la técnica sí, porque puede ser peligrosa. Acuérdese de la famosa entrevista que concedió el Ayatoma Khomeini a Oriana Falaci, la famosa periodista italiana. Oriana Falaci le preguntó, eminencia o no sé cómo se llaman, ¿qué piensa hacer usted con la ciencia y con la técnica? Y el Ayatoma, claramente le dijo, a la ciencia, a la técnica, la vamos a abrazar, porque es útil. A la ciencia la vamos a eliminar porque es peligrosa. Una paradoja, ¿no? No, pero... Claro, quería tener hijos sin tener padres. La ciencia busca la verdad. La verdad siempre es positiva. La técnica, en cambio, es avalorativa, porque el ejemplo famoso es neutral. Es como el cuchillo que sirve igualmente para cortar la comida o para asesinar. Es decir, que la ciencia no debe ser controlada ni regulada, sin la técnica. Ya que trató este tema de la Ayatoma Khomeini, vamos a hacer una última pregunta ya, una post-última sería, ¿no? Uno de los filósofos irracionalistas, anticientibigo Foucault, fue un apologista de Khomeini. Son cosas que la gente no conoce. ¿Cómo debe tratar el mundo, cómo debe tratar el mundo a los intolerantes que no creen en la ciencia, como Khomeini o como algunos fundamentalistas? ¿Hay que dejarlos que hagan su camino? Depende. Si tienen poder hay que tratar de derrocarlos. Pero si no tienen poder hay que simplemente compadecerse de ellos, intentar educarlos, reeducarlos, intentarlos. ¿Derrocarlos el propio pueblo o puede haber intervenciones externas? No, las intoleraciones externas son siempre desastrosas. Porque el que va a intervenir en los asuntos de otro país, lo hace por su conveniencia. Ahora, el ADN... Y no por la conveniencia del impedido. El ADN probaría que somos todos ciudadanos de un mismo planeta. Estoy seguro. La, la, la... Si la humanidad es una. La, la, la... Las sociedades cambian independientemente del genoma. El genoma permanece más o menos constante y nosotros somos capaces de inventar, de construir y de destruir sistemas sociales, ¿no? Bueno, ha sido un lujo la, la presencia del doctor Mario Bunge en nuestro programa en Agua Fiestas. Y bueno, el, el diálogo muy rico con Juan José. Le agradecemos mucho, doctor. ¿Eh? Sí. Muchas gracias. A ustedes por la pregunta interesante. Gracias. Gracias. Gracias.